Hola, me llamo Owen. Y me llamo Rachel. Este día nosotros estaremos hablando sobre la pintura Juan de Pareja por Diego Velázquez. Esta pintura fue finalización en 1650. La pintura es en el Met en Nueva York ahora. El tamaño de la pintura es 32 por 27 pulgadas. El técnico de la pintura es oleo sobre el lienzo y es un retrato. Sí, es un retrato del esclavo Moro de Velázquez. Su nombre fue Juan de Pareja. Velázquez pintó ello en preparación por su retrato del Papa Inocente X. Toda la gente le gusta esta obra. Así, Velázquez dio a Juan su libertad. Después, cuando Juan de Pareja tuvo su libertad, ello hizo un pintor. El valor de la obra fue más que un milón de euros en 1960. Velázquez fue el primer pintor que vendía por más que un milón de euros. Creo que la obra es ordinario, pero me gusta la historia de la obra y por eso me gusta la pintura más. Estoy de acuerdo. Me gusta la historia de la pintura y el afro. Gracias. Gracias. Thanks for showing up. How do I stop it?